...la zona de la ciudad, porque este es el país real, ¿sí? El del comerciante, 14 empleados, vendía mates para turistas, para regalos empresariales, imagínate que regalos empresariales ahora, olvidate, no va a haber, los turistas no van a venir, como decía este hombre, hasta mediados del año que viene, y no es que le aumentan el local, necesita que se lo bajen, porque si no va a cerrar ese hombre y no va a abrir nunca más, y es lo que estamos viendo en muchas de las recorridas a las que ya vamos a volver, desde hace un rato aquí en la Nación Más, abren los negocios, hoy en la ciudad de Buenos Aires están prácticamente todos los negocios autorizados a abrir, ahora están los que abren, los que no pueden abrir, y los que abren pero que no venden nada, y esto es también lo que está pasando en la Argentina, además de la cuarentena, además del coronavirus, esto es lo que está pasando en la Argentina, y lo que explica la famosa marcha del viernes pasado, una marcha con la que el gobierno ha decidido enojarse, ha decidido enojarse, ahora lo vas a escuchar a Alberto Fernández en declaraciones que hizo esta mañana, que son verdaderamente un desafío, no sólo para los que marcharon, sino hacia él mismo. Mirá, Alberto Fernández cuando se fue, cuando se peleó con Néstor y Cristina, allá por el 2008, cuando fue la famosa crisis del campo, él se pelea porque Néstor y Cristina estaban decididos a pelearse contra el campo, ¿se acuerdan? Por aquella famosa 125, resolución 125 que aumentaba las retenciones, y estaban obcecados Cristina y Néstor, estaban, no, que esto es la oligarquía, hay que enfrentarla, que son los piquetes de la abundancia, que esto y aquello, y Alberto Fernández les decía, Néstor, Cristina, fíjense, a veces conviene ceder un poco para ganar mucho, ¿por qué no nos sentamos a hablar? Mirá si encima perdemos. Y Alberto en ese momento se fue del kirchnerismo, después se convirtió hasta en un acérrimo crítico del kirchnerismo, y la historia que ya todos sabemos, vuelve al poder con Cristina. Bueno, la marcha del otro día y todas las que vienen habiendo, la del 17A y todas las que vienen ocurriendo estos días, ponen a Alberto Fernández ante ese nuevo, ante el mismo dilema de hace 12 años, en un nuevo escenario. Es, me peleo contra el campo, o ahora contra los que protestan, o los escucho, veo por qué están protestando, intento comprenderlos, o por lo menos no los agredo, veo qué es lo que están pidiendo, y de acuerdo a eso resuelvo. Bueno, hoy Alberto Fernández está disfrazado de la Cristina de hace 12 años, está haciendo lo mismo que le criticaba a Cristina hace 12 años, está obcecado, cerrado, decidido a no escuchar, a pesar de que muchas de las manifestaciones, y también lo vamos a ver ahora, no fueron solo en la 9 de julio, en Callao y Santa Fe, como le gusta decir al kirchnerismo, fueron en el conurbano bonaerense, en el conurbano profundo, de todos los sectores sociales, en todo el país, en todo el país. Pero no, el gobierno, ayer hubo un almuerzo, después te lo vamos a contar en detalle, es más, vamos a hablar hoy con uno de los que estuvo en ese almuerzo, con el presidente, donde evaluaron qué hacer y decidieron esto, enojarse en vez de escuchar. Enojarse en vez de escuchar. Mirá lo que decía hoy Alberto Fernández, por primera vez hablando del 17A, decía esto. Y que no nos van a doblegar los que gritan. Los que gritan suelen no tener razón. Nosotros sabemos a qué vinimos. Vamos a presentar un presupuesto, y en el presupuesto vamos a contarles qué plan tenemos para el año siguiente. Bueno, parece que tienen un plan. El plan, por ahora, es reformar la justicia. Hasta ahora Alberto no ha mostrado otro plan. Renegociar la deuda, cosa que está bien, y la hicieron bien aparentemente. Pero después no tienen un solo plan de nada. Sí, el de reformar la justicia. Hoy te vamos a contar los porotos. Vamos a estar con Jessica analizando cuántos diputados ya se comprometieron a aprobar, cuántos no, y los que están en duda. Hoy te vas a enterar exactamente de todo. Hoy Ceci de Vanna te va a contar que están intentando modificar algunas cosas de la reforma, para mí maquillaje puro, para ver si logran acomodar un poco la situación, porque el gobierno, ojo, y por eso te hacía la analogía con la 125, corre el riesgo de otra vez perder, meterse en una batalla. Absolutamente inútil y perderla. Y perderla. Porque imagínate que todo esto que se hace por una reforma judicial que nadie entiende más que como un intento de impunidad, imagínate si encima el gobierno fracasa. Hoy, y vamos a estar en vivo ahora, y si estamos en vivo vamos a las imágenes, se va a tratar en el Senado, en comisión del Senado, se va a aprobar el proyecto para que la semana que viene salga, pero en el Senado va a salir como por un tubo, sácate. Pero después se viene una guerra, esto es en vivo. Ahora, senador de Jujuy, plenario proyecto de reforma judicial, ya lo están votando, a pesar del 17A, a pesar de que se oponen los jueces, los camaristas, los de la corte, las asociaciones de jueces, los colegios de abogados, todo el mundo se opone. Pero ellos van. Porque los que se oponen son los que gritan. Y ellos van. Y ellos insisten. En la Cámara de Diputados esto va a ser una guerra voto a voto. Y el gobierno, ya te lo vamos a contar, corre el riesgo de que le pase lo mismo que cuando Julio Cobos dijo, ¿se acuerdan? No positivo. Imagínense si el gobierno de Alberto Fernández, antes de un año de haber asumido, recibe un no positivo. ¿Cómo quedaría la autoridad de Alberto Fernández? Ojo, estamos ante un momento que puede ser decisivo, que puede ser crucial para entender el destino de este gobierno. Se está arriesgando de una manera increíble. Está jugando a todo o nada por una carta en la que, les digo, Alberto Fernández en la intimidad ni siquiera cree. Alberto sabe que este no era el proyecto que él tenía. Alberto sabe para qué se hace esto, que es para colonizar la justicia. Alberto se está jugando a todo o nada por una reforma que ni siquiera es suya. Ni siquiera es de Alberto Fernández. Pero bueno, él va. Él decide. Es un señor grande. No lo podemos poner como víctima. Él firma. Él es el presidente. Que se haga cargo. Pero él dice, no, son los que gritan. Y tenemos imágenes de los que gritan allí en la 9 de julio. Ahora vamos a ver. Pero también en el conurbano bonaerense. Ayer se las mostramos algunas de ellas cuando vino Beto. Hoy vuelve Beto también. La Matanza. Esto es la Matanza, mirá. Esto es la Ferrere. ¿Qué? Los que gritan, hay que decirle a Alberto Fernández, también son del conurbano bonaerense. Hoy vamos a hablar con uno de los que estuvo en la mesa y se las vamos a mostrar las imágenes. La Matanza. Loma de Zamora. ¿Tenemos lomas? Mirá, Loma de Zamora. Estos también son los que gritan. No es solo clases medias y medias acomodadas, votantes de maqueristas. No, acá seguro que hay un montón de gente que votó a Alberto Fernández. Esto es el corazón del peronismo. Loma de Zamora. Estos también son los que gritan. ¿Esto qué es? Lanús debe ser. Lanús. Por todos lados había Moreno, José Cepaz, Avellaneda. En todos lados había marchas. Entonces, ¿contra quién se está peleando Alberto Fernández? Bueno, contra muchas razones. Contra muchas realidades. En definitiva, contra lo que se pelea es contra eso, contra la realidad. La realidad de gente que la está pasando muy mal, recién escuchabas al comerciante, y de gente que cree que, o que ve, que el gran esfuerzo, el único proyecto real que tiene el gobierno, es para modificar la justicia. O para apropiarse de la justicia. Fijate, Alberto Fernández, esto ya lo habrás visto por ahí, pero hay que recordarlo, hay que recordarlo, hay que hacer memoria. En plena campaña, cierre de campaña de Alberto Fernández, cuando pedía que, cuando la gente estuviera enojada, salga a la calle a protestar. Míralo. Y quiero que si alguna vez me ven claudicar en algo de lo que he dicho, salgan a la calle, recuérdenme que les estoy fallando. Bueno, está claudicando, Alberto. Si alguna vez me ven claudicar, decía, pero está claudicando contra su propia creencia. Alberto Fernández siempre, siempre, y los perestas lo conocemos hace mil años, hizo gala de que los extremos no sirven, de que las opciones blanco o negro no conducen a ningún lado. Fue el motivo por el cual se peleó con Cristina y con Néstor, hace 12 años, cuando dijo, no podemos ser intransigentes, el intransigente muere, choca contra la pared, bueno, él está haciendo eso ahora. Él está haciendo eso ahora. Y los que gritan, como dice él, en realidad, representan el malestar de muchos, y además esto se ve en las encuestas, y las encuestas también llegan a Alberto Fernández, tienen que ver con múltiples razones, que no son más ni menos que la realidad. Por eso decimos, el enojo de Alberto no es contra los que gritan, es contra la realidad, que evidentemente no está pudiendo dominar, que no está pudiendo invertir. Bienvenidos a la otra vuelta, tenemos un programón, ya está la emaleta y sentada, ya está Sanoto, vamos a ir a los móviles en cualquier momento, están Nacho y Jero en la calle, y la sumamos ya a Jessica Bossi, que está allí del otro lado. Jessica, adelante. Hola, Tato, ¿cómo estás? Bien, 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 vos. No te estamos viendo todavía, a ver, ahí aparece Jessica, podemos probarte de magia, ahí está. ¿Estás bien vos? Ahí está bien. Bien, bien, todo bien, por suerte. Bueno, sorprendida o no sorprendida, después nos vas a contar un almuerzo ayer muy importante del gobierno, vamos a hablar un ratito con uno de los que estuvo en ese almuerzo, donde de alguna manera se definió esta estrategia de enojarse con las protestas y de ninguna manera claudicar en el proyecto de reforma, ¿no? Sí, exactamente. La conclusión fue doblar la apuesta con este proyecto y tratar de sostener una agenda propia, así lo mencionaron en el gobierno, de anuncios vinculados, por ejemplo, al que hubo hoy, a una inversión de obra pública, y seguir por un carril sin, de alguna manera, tomar atención y hacer propios los pedidos que se hicieron en la manifestación del lunes. De hecho, para el gobierno fue una jornada que tuvo que ver con un sector de un partido político, sobre todo motorizada por la figura del expresidente Mauricio Macri, entonces, en ese sentido, le quitaron absolutamente importancia a lo que ocurrió. Pero a ver, vamos a hacer un escenario, vamos a imaginar, recién te mostramos marchas en Lomas, en La Matanza, en Lanús, pero había Merlo, José C. Paz, Urlinga, donde vos quieras había marchas. Vamos a imaginar que fue una marcha de macristas, que estuvo Macri, que estuvo, no sé, ¿cómo se llamaba? ¿No tenía el perro de Macri como se llamaba? ¿Se acuerdan? Balcarce. Que estuvieron todos, con los globos, amarillos. Imaginemos ese escenario. Pero, ¿qué? ¿Igual no lo escuchás igual? Como es el rival político, ¿no lo escuchás tampoco? ¿Cuál es la idea de, no, al enemigo ni justicia? Eso es lo que no entiendo. Aunque haya, no fue así. Todos sabemos que en realidad fue una convocatoria a la que Cambiemos, con algunos de Cambiemos, se pliegan. Pero aunque hubiera sido de Cambiemos, ¿cuál es el problema de escuchar? Eso es lo que no se entiende. Sí, de todas maneras, lo que plantea el gobierno es una, al menos lo que dicen, uno nunca sabe si lo que dicen es para que creamos que esa es la postura o no, pero lo que plantean es que en realidad no hubo un pedido claro o una consigna clara, sino que era demasiado heterogéneo y que lo único que tenían en común es que era en contra del gobierno. entonces en ese sentido desestiman los reclamos que hubo, que había uno que era muy concreto y que se repetía y se repetía que tenía que ver con lo que está pasando esta semana que es la reforma judicial. Bueno, estamos viendo en vivo, Jessy, y le contamos a todos lo que está pasando en el plenario de comisiones, así se llama, del Senado. El Senado hoy va a votar, Jessica lo anticipó el primer día, dijo el Senado esto pasa caminando, va a votar hoy el proyecto comisiones como la previa, la previa de cuando se votan las leyes en el Congreso. Aprobando hoy el plenario, Jessy, la semana que viene se aprueba en el Senado rápidamente esto, ¿no? Sí, lo que hacen hoy es firmar un dictamen o un despacho de comisión que es un paso reglamentario porque después eso que se firma hoy es lo que se trata la semana que viene en el recinto que es el proyecto de ley. Es un paso que tienen todos los proyectos y hoy lo que se está haciendo es firmar ese dictamen de mayoría y no me quiero poner técnica, pero la oposición ya anunció juntos por el cambio que no van a emitir un dictamen de minoría. ¿Qué quiere decir un dictamen de minoría? Es como un proyecto propio. Claro, un plan... Porque directamente, claro, no quieren dar ningún tipo de discusión. Está bien, pero igual se aprueba y después pasa a diputados. Ahora con... A ver, con Jessica te vamos a mostrar por qué hay tanta tensión política. Por ahí vos del otro lado decís, che, tanto lío, ¿qué pasa? Bueno, hay mucho lío porque está peleado y cuando las cosas están peleadas empiezan las negociaciones.